Ah, zombies. ¿Qué te puedo decir de ellos? Son esos seres putrefactos que harán lo que sea para conseguir un gran bocado de ti, o en algunos casos, comer tu cerebro. Desde que George R. Romero implementó el cine de zombies con su film más famoso, La noche de los muertos vivientes, esta fanaticada por estas criaturas caníbales no solo es cosa del cine, sino también de los videojuegos, en donde por una extraña razón, hace que los zombies tomen más relevancia en la trama y la jugabilidad, ya sea porque son muy rápidos y te llegan de a montones, ya sea porque le agregan una buena historia apocalíptica de supervivencia, o más que todo, porque nos da la oportunidad de vivir de forma simulada como sería una epidemia zombificada de proporciones bíblicas. Que admitámoslo, cada fanático de la zombimanía esperamos el día en que se libere un virus que transforma a la gente en estos seres perversos y vivir una verdadera plaga de estas magnitudes. Pero mientras ese día llega, disfrutemos de algunos de los títulos de zombies que hay en los videojuegos. En esta ocasión, les quisiera mostrar un top 10 juegos de zombies favoritos. Solo quisiera recalcar una cosa, no agregaré el juego The Last of Us, única y exclusivamente porque no he tenido la oportunidad de jugarlo. También no agregaré el juego Left 4 Dead, ya que es muy conocido por la comunidad gamer y si hablara de él, sería como decirles que el número del top les estoy tratando. Sin más que decir, comencemos. Número 5 Los zombies han invadido el vecindario y van derechito a tu casa. Entonces tienes que prepararte para la llegada de estos seres. Utilizando tus plantitas para sembrarlas en tu jardín, aparte de utilizar una estrategia y defenderte de estos seres. ¡Un minuto! ¿Plantas? ¿Jardín? ¿Estrategia? ¡Oh por deus! ¡El Game Freak se está volviendo loco! ¿Dónde están las balas? ¿Los desmembramientos? ¡La sangre! ¿Dónde está la sangre? Sí, lo sé, ya entiendo que este no es un juego de disparos basados en zombies, pero quiero dejar en claro que no se necesitan unas mecánicas estilo FPS para hacer un buen juego de zombies, cosa que la gran mayoría de títulos basados en estos juegos hacen. En este caso distinto, tendremos que defender nuestro hogar de estos seres que solo quieren un bocado de nuestro cerebro. Tendremos a disposición un gran arsenal de plantas tanto matutinas como nocturnas, que tendremos que colocar muy cuidadosamente para resguardar cada rincón del jardín y con distintas habilidades que impedirán el avance de estas criaturas. Pero detener a estos zombies no será nada fácil, ya que al igual que las plantas, cada zombie tendrá una habilidad especial, que nos harán complicado detenerlos. Tendremos el clásico zombie, el zombie futbolista que es muy resistente y la copia de Michael Jackson versión thriller que tratará de entrar a tu casa con su baile tan extraño. En fin, no te confíes mucho de las plantas, porque estos enemigos te dejarán una mala sorpresa. Número 4 Ustedes ya sabrán que mi GTA favorito es el Grand Theft Auto San Andreas, ya que te permite hacer infinidad de cosas. Pero algo que enhelaba en este juego era que existiera un modo donde pudiera matar zombies. Lamentablemente no tuve la oportunidad de saber cómo sería un GTA con temática zombie. Bueno, eso no fue esta que en el PC provee el mod de zombies para el San Andreas. Años después, Rockstar nos complacería con un título tipo sandbox con temática zombie. A pesar de que este título no sea un GTA, los de Rockstar sí nos dejaron satisfechos con este resultado. Si ustedes han jugado al videojuego Red Dead Redemption, al que considero uno de los mejores juegos del Viejo Oeste, Rockstar lo mejorarían con el DLC llamado Un Dead Nightmare. En este contenido descargable, nos permite dar una muestra de lo que sería el mundo del Viejo Oeste si una plaga zombie acarrearía todo el lugar. En el juego, manejamos a un John Marston desesperado que por culpa de una maldición, todos se transformaron en muertos vivientes hambrientos de carne humana, incluso su propia familia, por lo que tendremos que acabar con dicho mal. Pero para el jugador, será algo complicado, ya que tendremos que hacer una gran variedad de misiones, ya sea jugando las misiones de la campaña, en donde presenciaremos cómo les afecta esta plaga zombie a los demás personajes del juego, como defender a algunos pueblerinos de distintos zombies del lugar, que en algunas ocasiones atacarán a otra gente frente a tus propios ojos. Incluso los animales no estarán exentos de la maldición, ya que nos encontraremos a cada rato con bestias zombificadas como los caballos, lobos, liebres, etc. Incluso algunas criaturas mitológicas como el chupacabras, el Bigfoot y los cuatro jinetes del apocalipsis. Este título no te decepcionará, un gran DLC que no te puedes perder si quieres experimentar la temática zombie en un juego tipo GTA. Número 3 Imagínate que estás en una plaga zombie y se libera en un lugar cerrado como un centro comercial o un casino de apuestas. ¿Cómo sobrevivirías en el lugar? Algunos se esconderían del pánico, pero otros aprovecharían la oportunidad para atacar a todos los muertos vivientes que abundan en el lugar. Entonces la saga Dead Rising es tu juego. A diferencia de los demás juegos con esta temática en donde tienes que acribillar a balazos a los muertos vivientes para poder continuar en el juego, aquí las armas son casi inexistentes, salvo por supuesto en algunos lugares del juego. Pero vamos, en un apocalipsis zombie en la vida real sería muy difícil encontrar un arma de juego para combatir a estos seres putrefactos, por lo que en el juego podremos usar cualquier objeto para combatir a la gran horda de zombies. Algo característico de esta saga es que los zombies estarán por montones por lo que tendremos que eliminar una gran cantidad de zombies con nuestras armas. Otra de las características de estos juegos es que nos plantea una idea de que si un arma simple la fusionamos con otro elemento, podremos crear múltiples armas caseras más letales que un arsenal de fuego, siendo de mucha ayuda para eliminar a la gran horda de zombies. Incluso se te muestra como se fabrican estas armas caseras. Si quieres prepararte desde hoy para una invasión zombie, Dead Rising es tu mejor opción. Número 2 ¿Saben? Algo que he notado en esta clase de títulos es que la gran mayoría de juegos con temática zombie se basan más que todo en epidemias ocurridas en grandes ciudades y en la actualidad. Pero te has puesto a pensar cómo sería una invasión zombie si los acontecimientos ocurrieran en plena segunda guerra mundial. Y mucho peor, si esos nazis malvados a los que nos hemos enfrentado en esta clase de juegos bélicos los fusionamos con una plaga zombie hasta transformarlos en los enemigos más sanguinarios con habilidades sobrehumanas y difíciles de matar. Si alguno de ustedes ha jugado a la saga de videojuegos Sniper Elite, sabrá que las cosas no nos resultarán nada fácil al momento de enfrentarnos contra hechos enemigos. En el juego tomamos el papel de un soldado estadounidense que necesitará su sigilo y astucia para derrotar a todos los enemigos con su rifle sniper. Pero las cosas no serán facilitas. Ya que a diferencia de otros títulos de disparos en donde tenemos mucha munición y buena puntería para derrotar a los enemigos, en Sniper Elite Nazi Zombies Army 2 solo depende de tu rifle sniper y tu metralleta con escasa munición para acabar con todos los múltiples zombies nazis del lugar. Y estas criaturas serán muy rápidas y perciben tu presencia muy rápidamente, por lo que nos resultará complicado apuntarles con precisión a estos enemigos y derrotarlos, en especial porque irán tras de ti una gran horda de zombies, algunos con habilidades especiales y otros con granadas en mano volviéndose unos zombies kamikaze. Por lo que en modo solitario nos resultará complicado acabar con todas las criaturas y necesitaremos jugar en modo cooperativo con un amigo para acabar tácticamente con estos nazis zombificados. Pero hay que admitir que a la hora de apuntar a la cabeza a un zombie con nuestra mira telescópica a disparar, nos delitamos con la cinemática en la que apreciamos cómo despedazamos la cabeza de ese pobre zombie. ¿A poco no? Número 1 Me imagino que la gran mayoría de ustedes estarán pensando en este juego como el primer lugar del top. Pero déjenme decirles que en esta ocasión no será así, ya que hablé de este juego en un más allá del videojuego, pero además hay otro título que se me hizo mucho mejor y lo considero el mejor juego de zombies. The Walking Dead el videojuego es considerado en mi opinión uno de los mejores juegos de zombies de todos los tiempos. A pesar de que en la gran mayoría de los títulos de zombies solo se enfocan en dispararle a cuanto muerto viviente te topes y no refleja lo que un apocalipsis zombie afecta en la vida real a una persona, porque admitámoslo, si algo así ocurriera en la vida real las cosas no ocurrirían como en los juegos mencionados anteriormente. En este título le da un gran énfasis a los sentimientos y la situación de cada personaje al estar viviendo rodeado de estos seres putrefactos. En el juego nos muestra cómo nuestras decisiones pueden dar muchos giros en la trama del juego, ya que dependiendo de las decisiones que uno escoja en el juego, determinará cómo será la supervivencia de nuestro personaje Lee y de Clementine, y de los demás personajes que encontremos en la trama, y dependerá si tenemos un final bueno o malo. Además podremos presenciar cómo esta clase de situaciones pueden afectar a los demás supervivientes en sentido psicológico y nos mostraría de forma realista lo que ocurriría y cómo la humanidad estaría al borde de la locura con tal de sobrevivir a una situación así, si estuviéramos en las mismas circunstancias que ellos, porque admitámoslo, la gran mayoría de nosotros no ha usado un arma de fuego, ni nos atreveríamos a dispararle a una persona zombificada, en especial si es un ser querido muy llamado para ti, aparte será muy difícil para nosotros hacer eso, dispararle a alguien muy querido para nosotros. A pesar de que serán muy escasas las escenas en donde combatamos a los zombies, no por nada estas pocas escenas nos darán satisfacción, incluso este juego posee una historia atrapante que no te dejará despegarte del juego, para saber qué ocurre con los demás finales de los capítulos, en especial el final que me entristeció mucho, sin duda el mejor juego de zombies que he jugado en los videojuegos. Antes de terminar quisiera aprovechar este espacio para mencionar algunos juegos de zombies que no tuve la oportunidad de mencionarlos en el top, pero estos juegos tendrán una mención honorífica y son recomendables jugar si eres fanático de estos juegos. Allí va, primero empiezo con la saga de videojuegos Left 4 Dead, House of the Dead 1, 2 y 3, Dead Ashland, la segunda misión de Metal Slug 3, el juego de NES, Zombie at My Networks, el modo zombies de Call of Duty, World War y Black Ops 1 y 2, Dead Space, Resident Evil del 1 al 4, The Last of Us, Eternal Darkness, Dice Sea y No More Runs in the Hell, entre otros. Espero que les haya gustado este video, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!